Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Así es, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes, donde aprenderás las canciones de nuestros videoblogs. Hoy estoy un poquito agripado, pero aquí estamos nuevamente con ustedes. ¡Vamos con los acordes! 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 Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Aquel que mi vida cambió. Aquel que mi vida cambió. Le das clic donde está el botoncito rojo, le das clic y te suscribes a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificación. La pregunta de la semana es, ¿qué texto bíblico te encanta de la Biblia? Les mando un fuerte abrazo para todos agripados desde aquí. Bendiciones para ustedes. Chao.